Bueno, vamos con la siguiente competencia. Será el longevo entonces. Como la cabeza clava. Esa prueba acumula puntaje grupal e individual, señores conductores. Gracias, señor jefe. Oiga, jefe, nunca lo felicitamos por el premio de luces a usted, jefe. Se nos pasó felicitarlo. No hay problema, señor. No, no, lo que pasa es que no queríamos tampoco. Quiero un abrazo para el jefe, pieza fundamental. Listo, chicos, preparados. A ver. Pillanos, los malos en las historietas. Ernesto, el guasón. Yo iba a decir eso, maldito. El pingüino. Ya, justo, igualito a Yenco. El duende verde. Bien. Scar, Scarnash, el malo de Spider-Man también. El negro también, que gusta el traje negro y que es como una maraña. Scar se llama, no, eso se llama Venom. Venom, Venom. ¿Ya te soplé? Sí, pues. La tubela, la tubela es mala. No, ya se vea, no, señor. Vamos. Vamos, ¿cuál es el tuco? Vamos, por favor. Queremos tsunami, ¿ah? Queremos tsunami. A ver. Usted pide nomás aquí en sur. A ver. Ya, vamos, vamos. Que revance el agua hasta la avenida Brasil. Uno, dos, tres. El mierda, más de bestia. Listo. Es el tuco, Paloma Filsas. Mira, 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 mira tu señor esposo. Qué lindo. Es el palet acuático de Jimco de Río. El principio de Alquímedes. No, perfecto. A ver. Nombres de telenovelas. Paloma. Avenida Brasil. Pobre Diabla. La India. Obsesión. Corazón salvaje. Torbeguino. Loves indier. Rosa salvaje. El serrano. Travesuras del corazón. José Serrano. Avenida Perú. Yo no vengo, señor. Hijo Avenida Brasil, señor. Está muy bien. Avenida Brasil. A ver, revísen. ¿Sí? La última palabra. Es correcto, señor. La reina de la chatarra. Bien. Los de arriba y los de abajo. Saichu Bacho. Eso ya me parecía cabeceo. No, no, no. La novela brasileña es un montón. Saichu Bacho y sal de abajo. Ah, ya. Pesos robados. El clon. Bien. Chica de Ipanema. Ah. Garota brasileña. Ah. Eh. No, no. No, no. De los locos Adams. Al agua, señor. Será de dos de los locos Adams. A ver, por favor. Dos. Tres. Oye, solo por una duda, la gente que está ahí en el switcher, ¿puede chequear si existe una novela que se llame El Serrano? Sí, por favor. ¿Existe una novela que se llame El Serrano? Había una telonera llamada Amor Serrano. Que participaba el señor Renzo de Sussu. Pero Serrano no. No, no, no. Es una de Brasil. Una de Brasil. Perfecto. Ahora, los chicos del equipo verde, sí, se van para allá. ¿Ok? No los quiero cerca. En Brasil ni siquiera existe la palabra Serrano, te lo aseguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Te averigüen. Te averigüen. No existe la palabra Serrano. Vamos a verificar entonces. ¡Un ratito! Este ocho miércoles. Vamos a verificar ahí en el switcher, por favor, si existe la palabra o la novela El Serrano. ¿Puede ser la traducción al portugués? O sea, si se llamaba El Serrano o El Serrano. Amor Sertanello, pero igual es Serrano. ¿Cómo, cómo se llamaba? ¿Cómo, cómo? Sestanello. Señor, existe Amor Serrano y Los Serranos. Ahora, Amor Serrano, por eso es la película, la novela peruana. A ver, he hablado de Serrano. ¿Y por qué es? ¿Cuál es la palabra que usted ha dicho? Novela brasileña. Sestanello, Amor Sertanello. Es Serrano, lo mismo. Amor Sertanello. Sestanello. Amor, si te sientas en ello. ¿Nos está tomando el pelo, Paloma, o me parece? No, si usted no tiene pelo, o tiene... ¿Cómo que no tiene? Todavía. El que no tiene es el que está en su derecha. ¿Qué hacemos, jefe? ¿Le creemos? No sé. Vamos a creer en ella, ¿no? Busca. Sí, sí hay. Estamos buscando por todo lado. A ver, la que tú dices, trata de explicarse un poquito para que lo pueda... La trama, la trama. Claro, ¿en qué consiste? Craig, ven para acá. Ven. Quiero que me expliques cuál es la trama de la telenovela... Brasilera. Pero es brasilera. ¿Cuál es la trama? El Sertanello es una moda country que hay en Brasil, que va, bueno, balada con los caballos, con los sombreros. Muy bien, explícanos más o menos si es que... ¿La has visto tú la novela? Claro. ¿Sertanello se llama? Sí, sí, sí. ¿Sertanello? Ah, ya. Esa es la de... Van en un avión así, un poco de gringos. Ya. Van un poco de gringos así, pasando por arriba de Brasil en ese momento. Y van cinco brasileros, cuatro gringos y dos venezolanos adelante. Hace once. Entonces, ¿qué pasa? De repente hay una turbulencia así, ta, 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 turbulencia. Y dicen, ¿no? Hay sobrepeso, hay sobrepeso. Tiren las maletas. Están tiran las maletas y se quedan todos. Pero, ¿qué pasa? Que estamos arriba de Brasil justamente. ¿Por qué nos vamos a caer? Entonces, hay sobrepeso, hay sobrepeso. Lancen a los gringos. Lanzaron a los gringos. ¿Están? Claro. Hay sobrepeso, hay sobrepeso. Entonces, quedan los dos venezolanos y los cinco brasileros. Entonces, cuando vienen los... Hay sobrepeso. Entonces, ¿ahora quién tiramos a los venezolanos? Dicen. Esa parte es buenísima, esa parte es buenísima. Es buenísima. Entonces, hay sobrepeso. Tiren el piso, tiran el piso del avión y se quedan todos agarrados de arriba. Te lo juro. Y entonces, viene... Hay sobrepeso. ¿A quién tiramos? Tiren a los venezolanos. Y los venezolanos dicen, bueno, nosotros nos tiramos y aplauden. ¿Está? Y se cajeron todos los brasileños. Apláudanos, por favor, al señor talentosísimo. Última temporada en combate. Vamos, chicos. Bien, valió, valió, valió. Muy bien. Ahora, vamos con... Señor. Dígame. No pasa nada, no hay. ¿No hay? No existe. Al agua, entonces. Al agua, Paloma Fiusa. Al agua, Paloma Fiusa. Yo voy al agua, pero mañana yo voy a venir con toda la información. Trae, gravedad. Sí, te voy a traer para ti. Oye, Paloma, que le va a traer otra cosa también, dice. Y el pelo que te falta, también te va a traer una peluca. Usted ya no me respeta, Paloma Fiusa. Vamos. Vamos. Uno. Listo. Bueno. El resultado sería 2-0, ¿no? Ok. Les vuelvo a pedir, por favor. Todos ustedes, para allá. Para allá. Para allá también. Y pierdo, ya no me lanzan otra vez, porque ya me lanzan. Silencio, señor, por favor. Sí, vamos a ver. Ey, 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 para allá. A ver, chico, capitán del equipo verde, lleve a su equipo al otro extremo. Capitán del equipo rojo, lleve a su equipo al otro extremo. Señor, por favor. Oye, vamos con la categoría. Pregunta. Elementos. Ay, qué casualidad, mira, Mario Rivarín. Elementos que uno encuentra en un quinceañero. La torta. Ah. El chambelán. Bien. El vestido. Ah. La música. Ya. La quinceañera. Claro. Los tragos. Bien. Los bozos. Ah. La comida. Ya. Las mesas. El tolo. La tapar. Las sillas. El DJ. La pista de baile. Está para bailar. Los de seguridad. Está para cuidar. La consola del DJ. ¿Cómo sabiste, no? Las amigas. Las amigas de la novia. Este, la hora loca. No, la quince luca. La quince luca. Los vestidos en general. Claro. Yo dije vestidos. Pero ya dijo el vestido novia, claro. Sí, pero el señor Idy Barren dijo la quinceañera. Ah. Son elementos. Usted no es un elemento, señor. Es parte, es parte, es un elemento fundamental en el desarrollo del quino, jefe. Es una persona, señor, no es un elemento. Oye, perdóneme, jefe, pero muchas veces a uno se les considera como elementos. Elemento fundamental. Exacto, jefe. ¿Cómo hacemos? Continuemos. ¿Usted qué dice? A ver, a ver, a ver, un ratito. Yo los he llamado a ustedes. Los he llamado. Los he llamado. ¿Te he llamado? Mario. Dije, Mario. Dije, Lizeth. Tú estás en la banca. ¿Qué haces acá reclamar? Respeta en su lugar, por favor. Diana, ¿te llamé? A mí sí me llamé. No, no te llamé. Sal de acá. Vamos con la siguiente categoría, Pipi. Sí, no vale quinceañera. Él dijo primero el chambelán. Ajá, también. Vamos con otra categoría, Pipi. Vamos con otra categoría. Elementos en un quinceañero. De un dieciochoañero. Ajá. Mentira, mentira. A ver, pregunta. A ver, ¿qué regalo se le puede hacer a un niño por Navidad? Tonito. Un carrito. Ah. Una bicicleta. Ya. Un Playstation. Tonito. Un pobo saltarín. ¿Qué está para saltar? Una pistola de balines. Una pelota. Para jugar al fútbol. Una pistola de agua. Para mojar. ¿Qué es pistola, pues, no? Ya, ropa. Bueno, ropa para vestirse. Tapatos. Para caminar. Patines. Para patinar. Scooter. Para montar. Un skate. También para montar. Unas raquetas. Para pelotear. Un viaje. Un viaje para viajar. Un premio para ir al Pelian Park. A disfrutar. Un vale, un vale, pues, un vale. A valer. Un Game Boy. A jugar. Una gorrita. A tapar. Bueno. Este. Una moto de tipo bicicleta. Una motocicleta. No se dice motocicleta. Bicimoto, ya. A bicimotear. Un reloj. A obrear. Y a uno de esos carritos eléctricos. A manejar. Un collar. A colgar. Una pulsera de oro. Para usar. Un par de medias. A tapar. Yo he hecho ropa. Y he dicho gorro, medias. ¿Sigo? Señor, usted no pare la prueba, por favor. A ver, un ratito, jefe, jefe, jefe. Lizet. Jefe. Sí, señor. Esta señorita que está en la banca. Está que reclama y reclama, reclama por el equipo verde. Venga para acá, Lizet. La señorita a la piscina, señor. Muy bien. Lizet. Venga por acá. Venga para acá. A ver, pues. Está con ganas de competir. Está con ganas de participar en combate. Entonces, como está con ganas de participar en combate, láncese solita. Autoláncese a la piscina. Jefe, ya lo dijo, ¿no? No tengo más ropa, jefe. A la piscina, señorita. Es una orden. Ahí está. Gracias, Zumba. Gracias. Están de acá. Hace rato lo han advertido, los conductores son ustedes. A ver. Ya. Cambiemos de... ¿Otra vez? Otra, por si acaso. Y ahora sí, repetimos ya. Villanos de las historietas. Ahí está. De las películas. Los villanos en general. Villanos, villanos, villanos. El pingüino. Ahí está. El guasón. Ahí está. ¿Qué tiene? ¡Au! Este... Venom. Ahí está. El acertijo. Las preguntas. ¿El guasón no es el mismo de Venom? No, no, es similar. El duende verde. Doctor Octopus. De los ocho. El doctor Malito. El Malito. Colossus. Este, Megamente. Ahí está, el malo. Magneto. Manta. Eh... ¡Adiós al agua! ¡Al agua! To the water. A ver, hasta arriba. Que huele, que huele. Grise. Uno. Dos. Tres. ¡Ajá! Cayó como gato. Parado. A ver, Craig. A ver. Vale la creatividad en esto que vamos a decir. A ver. Accesorios para el cabello, para el pelo. A ver. Accesorios. Gorro. Ajá. Canchito. Ya. Gorra. Ya. Gorro, gorra. Colette. A ver, explica. ¿Cuál es la diferencia entre gorro y gorra? Gorro es como un pasamontañas, ese que es un gorrito, y la gorra es esa que tiene visera. Son dos diferentes. Porque no existe visera. El gorrito y la gorra. ¿Dónde? Porque no existe visera. Ese no es un gorro. ¿Qué es eso? Una gorra. Ajá. Ajá. El otro es como lo que tiene Alejandra puesto, pero de tela. ¡Díganlo, peronco! ¡Díganlo, peronco! A ver, yo lo he llamado, señor capitán del equipo rojo, retírese, por favor. Adelante. A ver, ¿qué usan, perón? ¿Qué usan los vaqueros? ¿Qué es lo que usa el vaquero? ¿Qué es eso? Un sombrero de cuero bien bonito. Ok. Ya, y si no es de cuero, ¿de qué podría ser el sombrero? De piel de iguana. ¿Cuántas iguanas aproximadamente necesitas para hacer un sombrero promedio? Si es grande, o sea, como para un vaquero de esos de los años 60, más o menos. Más o menos, sí. Por lo menos una aproximada, 12 iguanas y media. 12 iguanas y media. ¿Y si es un vaquero de los años 80? De los años 80, no, unas 3 o 4. Le sacas los huevitos, te comes los huevitos y después le usas el cuero para el... Lo pintas de negro o marrón, si te gusta. Si no te gusta ni el marrón ni el negro, entonces cómprate una gorra, no te compras... El señor tiene razón en el concepto de gorro y gorra, señor. No está tan loco. Muy bien, señor capitán. Muy bien, continuamos. ¿Usted qué había dicho? Lazo. Bien. Lazo. Extensiones. Ah. Pincha. Bien. Bandana. Bien. Chuyo. Bien. Mío. A la agua, señor. Te voy a dar una oportunidad, ¿eh? No se puede mantener. Una más. Perdón, un ratito. Si es Chuyo, es Mío. No, lo que pasa es que en esta isla que el señor conoce... ¿Cómo se llama la isla? No, si él dice suyo, ¿por qué no puedo decir yo mío? Tuyo, mío, lo mismo. Es un sombrero que se utiliza en las guerras en la isla esta que tú conoces, ¿no? Claro, es que es en italiano. ¿Cómo? Le Mío se llama. Ah, le Mío. Un accesorio que usan así circular. Como lo de los judíos, pero sin religión. Ya, a la piscina, ¿ya? Vamos, a la piscina. Vamos, chicos. Qué bueno este tipo. Muy divertido. Imagínate una reunión. Y hasta el techo, ¿ah? Uno, dos, tres. Hasta para caer es gracioso. Te mojaron el chile, señor. Mira, mira, mira. Oye.